Hola que tal, muy buenas tardes nuevamente amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colminares en esta tarde de viernes 23 de agosto, son exactamente las 6 de la tarde con 22 minutos y ya están reunidas todas las mujeres y hombres que van a manifestarse, que van a marchar aquí sobre el malecón de Puerto Vallarta para exigir mayores garantías de seguridad hacia la mujer, una más de estas marchas que se han venido realizando en diferentes ciudades del país en los últimos días y que ahora convocó a todos los interesados, a todas las mujeres, a todos los hombres interesados en este tema pues para poder reunirse aquí en el inicio del malecón y caminar hasta los arcos de este mismo paseo, comentarles que aproximadamente serán 200 personas hasta el momento, están muy bien armadas, armadas y me refiero por supuesto a las pancartas, ya se pusieron aquí de acuerdo traen ahí un megáfono y van a caminar hacia la zona de los arcos no sé si se alcanza a escuchar lo que dice, pero espero me confirmen me hago un lado para que puedan apreciar la cantidad de personas que están manifestándose la verdad es que tuvo tuvo una muy buena convocatoria esta marcha aquí en Puerto Vallarta había temor, la verdad es que había temor por parte de la ciudadanía de que de que esta invitación a marchar pues pasara desapercibida como la que ocurrió con el transporte sin embargo pues ya contabilizando con mayor raciocinio la verdad es que si parece, si parece que son más de las 200 que les comentaba deberán de ser 300, 350 personas aproximadamente las que están marchando el día de hoy comentarles que hace mucho calor, el sol está cayendo a plomo sin embargo pues esto no es un impedimento para todas las mujeres que están marchando mujeres y hombres también vemos algunos pequeñines que están marchando el día de hoy, este viernes aquí en el malecón de Puerto Vallarta voy a adelantarme un poquito voy a caminar un poquito más rápido ojalá me disculpen en caso de que de que se mueva mucho la cámara la verdad es que andamos algo cargados pero ojalá que me ayuden también a compartir esta transmisión que me den a conocer su punto de vista veo cada vez con agrado que están a favor de estas manifestaciones siempre y cuando se hagan sin violencia sin actos vandálicos y me parece que no va a ocurrir a diferencia de lo que pasó allá en la Ciudad de México donde si hubo algunos actos pues que no son del todo aceptados por la ciudadanía aquí en Puerto Vallarta todo parece indicar que será una marcha totalmente pacífica una marcha muy bien organizada la mayoría de las mujeres pues traen sus sus consignas escritas en en los diferentes cartelones y pues ojalá que tenga que rinda buenos frutos esta marcha que ya inició ya venimos caminando aquí sobre el malecón de la ciudad ayúdenme a compartir para llegar a una mayor cantidad de gente es cuestión de darle solamente un clic así podemos transmitir esta información completamente en vivo a una mayor cantidad de personas voy a rodearlas un poquito para irme al frente del contingente contingente que está avanzando bastante rápido a diferencia de otras manifestaciones que se han realizado aquí en el malecón este contingente va bastante rápido llegaremos en cuestión de 5 minutos a este paso a los arcos del malecón que es el punto en donde se van a detener van a colocar absolutamente todas las pancartas y seguramente estaremos por ahí una hora tal vez un poquito más tengo ya tengo algunos comentarios en cuanto tenga una una pausa seguramente allá en los arcos del malecón voy a poder leerlos le ofrezco una disculpa de antemano por no leerlos de manera inmediata aquí parece que hicieron una pausa vamos a acercarnos ahí se detuvieron ya y pues también me agrada ver tantos medios de comunicación dándole cobertura a esta marcha dice por acá marchen pacíficamente por favor dice que también van a rayar el caballito que no no van a hacerlo estoy seguro de eso que sigan con este respeto que voy iniciando y que enorme gusto ver hombres marchando ni una menos dice Nayeli dice Aguas no voy a salir del noqueador no eso no va a ocurrir en Puerto Vallarta eso te lo puedo garantizar que aquí no va a ocurrir e hicieron una pequeña pausa y eso nos dio tiempo de leer aquí los comentarios dice en todas las marchas que se han hecho siempre han sido con respeto y orden los vallartenses somos ciudadanos responsables sí la verdad es que las marchas que logran convocatoria porque luego no todas logran convocatoria pero las que sí lo logran la verdad es que son marchas bastante tranquilas son marchas en donde sí hay coraje en donde sí hay enojo pero bien canalizado ayúdenme a compartir las personas somos más de 130 personas completamente en vivo ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo para llegar a una mayor cantidad de gente bueno ahora van a lanzar algunas consignas en contra del patriarcado están organizándose aquí para las consignas ahora que estamos juntas ahora que sí nos ven abajo el patriarcado se va a caer se va a caer y arriba el feminismo se va a vencer se va a vencer ahora que estamos juntas ahora que sí nos ven abajo el patriarcado se va a caer se va a caer y arriba el feminismo se va a vencer se va a vencer ahora que estamos juntas ahora que sí nos ven abajo el patriarcado se va a caer se va a caer Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Pues es un grupo muy nutrido de personas que se están manifestando esta tarde de viernes aquí en Puerto Vallarta Me detuve aquí en una parte alta, en una jardinera para que puedan apreciar de mejor manera Pues el arroyo de gente que ya es bastante considerable Considero que ya hay un poquito más de 500 personas Se han ido agregando, no es la misma cantidad de gente que la que inició Pero si son muchos, de verdad son muchos los que al final de cuentas llegaron hasta esta zona del malecón Y que decidieron integrarse a esta serie de demandas de seguridad que solicitan las mujeres México es uno de los países, voy a alejarme un poquito Porque además ya los antros tienen su música muy fuerte y no se va a escuchar mi voz Y les ofrezco la disculpa, no es algo que esté en nuestras manos Es el mandala que a las 6 y media de la tarde ya tiene su música a todo volumen En fin, México es uno de los países con mayores índices de inseguridad en general Sin embargo, también es uno de los países más inseguros para las mujeres Nosotros pensamos en la inseguridad de las mujeres e inmediatamente nos trasladamos a los países asiáticos A algunos países de África en los que vemos prácticas, pues la verdad bastante lamentables De venta literalmente de mujeres, de intercambios de mujeres a cambio de animales, a cambio de ganado Ese tipo de prácticas que son lamentables y que en México afortunadamente no existen Pero no es la única forma de violencia Y vamos trasladándonos al estado de Jalisco Jalisco está en el top 10 de estados con mayor cantidad de feminicidios en todo el país Está detrás de estados como el estado de México que es el más inseguro para las mujeres Pero Jalisco no se queda atrás, Jalisco tiene una alta tasa de violencia Tanto psicológica como física Y la violencia física en muchas ocasiones llega a la muerte de la mujer Y vamos trasladándonos también a Puerto Vallarta Desde el 2017 se lanzó una alerta de género en 8 municipios del estado de Jalisco En 8 municipios de los 125 Y desafortunadamente Puerto Vallarta fue uno de esos 8 municipios Por la gran cantidad de reportes de agresiones que se dan todos los días hacia las mujeres En Puerto Vallarta hay 1.4 feminicidios por mes Esta es una cifra muy alta para un destino turístico de clase mundial 1.4 feminicidios por mes corresponden aproximadamente a 16 o 17 feminicidios por año Estamos en el tercer lugar a nivel estatal Y pues es una cifra que alarma Únicamente en lo que llevamos del mes de agosto van dos feminicidios confirmados Y otro más que está en investigación Para ver si se tipifica como tal O si se tipifica como un homicidio común o un homicidio normal Todo esto preocupa a la ciudadanía vallartense Todo esto por supuesto tendría que ocupar a las autoridades Pero gracias a que las autoridades son pasivas, son omisas Es que este tipo de movimientos van tomando cada vez más fuerza Esta convocatoria inició la semana pasada Y a pesar de que ha habido algunos grupos en redes sociales Que intentaron frenar la manifestación Pues mire usted el éxito de la misma Hace mucho tiempo yo no veía una manifestación con tanta gente Aquí en Puerto Vallarta Son muchísimas personas, son varias centenares de personas ya Los que están manifestándose Y no ha habido ningún tipo de agresión No ha habido ningún tipo de acto Pues que no sea bien visto por la ciudadanía Son hombres, son mujeres, son niños, son niñas Los que están manifestándose el día de hoy Y pues es plausible que se hagan escuchar Que hagan alzar su voz Es la única manera en la que las autoridades se van a poner a trabajar Cuando la gente salga, cuando la gente empieza a exigir Y cuando la gente empiece a hacer la presión necesaria Seguramente tengo muchos más comentarios Ahorita que lleguemos a la zona de los arcos Vamos a leerlos De antemano agradezco que se estén comunicando Ojalá me ayudaran a compartir esta transmisión Para llegar a una mayor cantidad de gente Y ahorita que lleguemos a los arcos Ya estamos aquí a 200 metros En cuanto lleguemos a los arcos Pues vamos a darle lectura A todos estos comentarios Que ya tengo Ya los estoy por aquí leyendo Pero pues vengo caminando Y no me puedo distraer Además aquí me caigo Me voy directamente hacia el mar A ver, a ver, a ver Dicen A ver, a ver Híjole Ya ni sé en cual comentario me quedé Ahorita los leo todos Ahorita voy a recordar en cual comentario me quedé Pero son muchos comentarios ya Dice, dice, dice A ver, a ver, a ver Dice aquí ya me quedé KL Mota Dice Demuestren su educación Chicas Son de Vallarta Y aquí se hacen las cosas bien Tienen respeto para que la respeten No al vandalismo Dice también que iban No sé a qué te refieres Ninguna de las prácticas Que han tomado estas muchachas Estos jóvenes Pues ha sido Ofensiva No han tomado ninguna agresión Ni nada Dice Si son rezos Entonces puedo decir Ruega por nosotros No sé a qué te refieras Dice Por acá no copien Eso es una canción católica Desconozco Sinceramente desconozco A ver, dice acá Espero que no hagan lo que en México Porque les afectará La entrada al turismo Dice eso Sin hacer desmadre Nomás no se pongan salvajes Ahí va una con la cara tapada Ese si puede hacer desmadre Aguas con los golpes No No creo No va a suceder Eso en Puerto Vallarta La verdad es que las manifestaciones Aquí en Puerto Vallarta Generalmente son muy pacíficas Y no va a ocurrir Lo que ha ocurrido En otras ciudades Lamentablemente Pero Les puedo garantizar Que aquí en Puerto Vallarta No va a ocurrir tal cosa Dice acá Yo también opino Que la cuiden Que no las descarriden No lo permitan Híjole No sé hasta dónde van Voy a atenderme aquí Para leer algunos comentarios Hola Milton Saludos desde Tepic Nayarit Saludos hasta Tepic Un abrazo Están dándole la vuelta Al parecer A la plaza de armas Deberían ir a hacer Relación en su casa Dice Perrón Esparza Ese tipo de comentarios Si quieres Ahórratelos En México La situación No está como Para que estés Haciendo ese tipo De burlas No sé si no tengas mamá No sé si no tengas hermanas No sé si no tengas hijas No sé si no tengas pareja Pero si no los tienes Ese tipo de comentarios Mejor ahórratelos Perrón Esparza La verdad Únicamente De no estás ahí A los hombres Únicamente demuestras Tu poca educación Fernando Mejía Cuidado con los que te den mochila Pueden traer o sol Para pintar En la convocatoria Invitaban a traer Brillantina rosa De preferencia Hecha con azúcar A base de azúcar No han arrojado No han arrojado La verdad Es una manifestación Pacífica Es una manifestación Que se organizó muy bien Son muchas personas Muchísimas personas Las que están Marchando Ya estamos aquí En la plaza de armas Justo Frente a la presidencia Municipal Y a pesar de que La convocatoria decía Que iban a ir A los arcos Del malecón Pues desconozco Que Que estén haciendo Por acá Vamos a seguirlas Por supuesto Pero Pero no sé Cuál es el La orden del día Dice por acá Y usted va a trabajar En vez de estar viendo esto Bueno no sé Si me dicen a mí O están respondiendo Algún comentario No te acerques No voy a hacer Que también te pongan Un guamazo Dice José Peña Te puedo garantizar José Peña Que eso no va a ocurrir Las manifestaciones Aquí en Puerto Vallarta Generalmente son manifestaciones Muy pacíficas No nos han faltado Al respeto En lo absoluto Desde que llegamos A las 5 con 30 De la tarde Incluso ya platicamos Con Con la primera familia Que llegó Ahí en el inicio Del malecón No va a ocurrir Eso de las agresiones Aquí en Puerto Vallarta Te lo puedo garantizar Están viendo Por acá Algunas personas Invito a que Compartan En esa transmisión Para llegar A una mayor cantidad De gente Para que vean Cómo se manifiestan Las mujeres Los hombres Los niños Las niñas Aquí en Puerto Vallarta También me congratulo De decirles Que no solamente Son personas Vallartenses He visto Algunos turistas Que se sumaron A esta manifestación Son varios centenares De personas Habría que verlas En un espacio Un poquito más despejado Para hacer medianamente Un cálculo Pero son muchas personas Las que se están manifestando Del día de hoy Y la verdad es que Una muy buena convivencia Entre hombres y mujeres Algo que no ocurrió En otras manifestaciones En donde a los hombres Pues si se les está faltando Un poquito al respeto Aquí en Puerto Vallarta No sucede eso Aquí en Puerto Vallarta Están trabajando de la mano Están manifestándose de la mano Y eso pues trae Muchos mejores resultados Dice Creo que la marcha Está muy bien Aparte recuerden Que los políticos Tanto presidente Como gobernador Son nuestros empleados Y tenemos que exigirles A ellos Dice por acá Es respuesta De la persona Que mandó Hacer el aseo A sus casas Ah Maleni Pues muy bien Entonces Que bueno Que bueno Que le respondes A ese tipo No merecería respuesta Pero Que bueno Que lo haces Ya dieron la vuelta A la manzana Nosotros nos ahorramos Aquí algunos metros Y dice por acá Apoyo a las mujeres Mis respetos Que Dios las bendiga Dice Reymundo Rosy Dice Las cifras son alarmantes Muy lamentables En todo el país La verdad es que si Venía platicando Mientras caminaba Por el malecón Un poquito Sobre la situación Que se vive en nuestro país En Jalisco En Puerto Vallarta Y son alarmantes Aunque por ahí Nos diga el presidente De la república Que todo está bien Aunque el gobernador Nos diga que todo está bien Aunque Arturo Dávalos Nos diga que todo está bien La situación es muy diferente La realidad es Completamente diferente A lo que ellos Como políticos Nos dan a conocer Y es por eso Que la gente Poquito a poco Abre los ojos Poquito a poco Empieza a exigir Mayores garantías De seguridad Ya se postaban aquí En el kiosco De la plaza de armas Si mañana no vuelvo Destruyanos todos Si mañana soy yo Si mañana no vuelvo Destruyanos todos Si mañana soy yo Si mañana no vuelvo Destruyanos todos Si mañana soy yo Si mañana no vuelvo Destruyanos todos Si mañana soy yo Si mañana no vuelvo ¡Huérdimos el fuego, destruyéndolos todos! ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Erika? ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Daniela? ¡Viva las queremos! ¡¿Dónde está Erika? ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Daniela? ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! Si tocas a una, nos tocas a todas. Si tocas a una, nos tocas a todas. ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Erika? ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Daniela? ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Erika? ¡Viva las queremos! ¿Dónde está Daniela? ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Viva se las llevaron! ¡Viva las queremos! Y una más, y una más, y una más. Y una más, y una más. En el centro de Puerto Vallarta.